No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es sábado 6 de agosto. La iglesia celebra hoy la fiesta de la transfiguración del Señor. Jesús se transfiguró en el monte Tabor, que se encuentra en la Baja Galilea, a 588 metros sobre el nivel del mar. Jesús invitó a su transfiguración a Pedro, a Santiago y a Juan. La transfiguración en sí, es el acto por medio del cual se sufre una transformación, que permite detectar la verdadera naturaleza de aquello que se transforma. En Jesús, se revela, ante los tres apóstoles, su naturaleza divina. Revela ser sacramento del Padre. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes, se toma de San Luzca, capítulo 9, del 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y su vestidura se hicieron blanca y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él, dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí, y que hiciéramos tres chozas. Una para ti, una para Moisés, y otras para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar, cuando se formó una nube que lo cubrió, y ellos, al verse envuelto por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. La transfiguración continúa siendo una ayuda para superar la crisis que el sufrimiento y la cruz nos producen hoy. Los discípulos soñolientos son el espejo de todos nosotros. La voz del Padre se dirige a ellos como a nosotros. Este es mi hijo amado. Mi elegido. Escúchenlo. Hay momentos en la vida en los que el sufrimiento es tan grande, que una persona llega a pensar, Dios me abandonó. Y de improviso la persona descubre que él jamás se ha alejado. Sino que la persona tenía los ojos vendados y no se daba cuenta de la presencia de Dios. Entonces, todo cambia. Se transfigura. Es la transfiguración. Sucede cada día en nuestra vida. La transfiguración es la experiencia fundamental de la vida de Jesús. La opción tomada en el bautismo, que ahora se concreta en la perspectiva de la cruz. Es confirmada como el camino hacia la libertad y hacia la gloria de Dios. Es una iluminación interior tan fuerte que transforma su mismo cuerpo en sol y luz. La escena que hoy conmemoramos es estimulante para nuestra vida. Es una mirada de fe sobre el Señor resucitado. Que a través de la cruz, Él va a introducirnos en la esfera de la nueva vida. Como sucede cada vez que nosotros hacemos remembranza o vivimos el triduo pascual. una visión positiva pascual del camino de Jesús que también quiere ser nuestro camino para que no querramos rehuir nunca el camino de la cruz. Ni nos dejemos desalentar por ella porque la última palabra no es la muerte sino la gloriosa resurrección de nuestro Señor. En Él somos más que vencedores. En un llamado de amor y conversión del corazón doloroso e inmaculado de María se nos dice Mi doloroso e inmaculado corazón no solo es el título por excelencia que me ha dado la Santísima Tridad también es el misterio insondable de mi amor maternal el misterio dolor de mi corazón unido al dolor de mi Hijo Redentor por sus méritos me convierte en corredentora y el Espíritu Santo haciéndome su esposa perseverándome de todo pecado y del pecado original me hizo por su gracia y misericordia inmaculada. Por eso, en mi doloroso e inmaculado corazón está la perfecta devoción a María y como la mujer vestida de sol anuncio el triunfo de mi corazón maternal. Queridos hijos nuevamente les digo yo soy la mujer vestida del sol escuchen mis últimos llamados de amor y de conversión que solo predican la palabra de mi Hijo en el Santo Evangelio los últimos avisos para la humanidad invitan a la conversión de corazón como la mujer vestida de sol y con la gran señal que es mi corazón doloroso e inmaculado los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén que el Señor les bendiga a todos sigan pasando un feliz día